Hablar de Cristina la Veneno es hablar de uno de los personajes más polémicos y conocidos de nuestro país. Después de años desaparecida, la transexual más famosa de España regresa a nuestras vidas y se desnuda ante su público. Eso sí, esta vez lo hace de forma literaria. La Veneno nos sorprende ahora con una nueva faceta, la de escritora. Bajo el título, Digo, ni puta ni santa, muestra al mundo sus memorias. Lo que va a descubrir la gente en esta memoria es la verdadera Cristina la Veneno. La vida de Cristina no ha sido fácil, pero si hay algo que va a sorprender es la larga lista de hombres famosos con los que ha estado. Eso sí, tendrán que tirar de imaginación porque dada la importante posición de estas personas, la Veneno no puede dar sus nombres. Solo necesitaré en libros las iniciales. Los nombres no los puedo decir porque si no, estaría en la puerta de mi casa de la conducción. Futbolistas, empresarios, cantantes, políticos, nadie se ha podido resistir a los encantos de la Veneno. Pero si en su cabeza tienen esa imagen de mujer guerrera y polémica... Yo quiero un tío que me rellene como una empanada y que tenga un cubata. Olvídense, porque ahora Cristina ha cambiado y se ha convertido en toda una señorita. Ahora ya ha sentado la cabeza. No soy la Veneno que era antes. Ahora soy Cristina. Ahora soy una señorita. Antes era una ordinaria, pero eso ya se acabó. Pero quien tuvo retuvo. Y aunque quiera dar imagen de santa, en las memorias Cristina también se despacha a gusto con algunos rostros muy conocidos de este país. Ella, a mí, no me pueden ver. Los camerinos, a las maquilladoras, le dijeron, ha venido la fea de la Veneno. Entonces se llegó a los oídos de Pepe Navarro y Pepe Navarro lo dijo en directo a ella. Le tenéis envidia a la Veneno. Porque aunque quiera cambiar, la Veneno siempre será la Veneno. Se me ve cara de virgen cuando en realidad soy un putón. Ni puta ni santa. Así es la nueva Cristina la Veneno. Y esta noche nos lo muestra en el de luz. Con todos ustedes, Cristina la Veneno. ¡Dame, veneno! ¡Te quiero morir! ¡Dame, veneno! ¡Te crecieron a vuelta que he vivido! ¡Dame, veneno! ¡Ay, para no ver! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! Voy, voy, voy. Tranquila, tranquila. Has venido como venías antes en tus buenos tiempos. Sé que yo a veces te he visto bajar la escalera muy mal, ¿verdad, Cristina? Porque lo has pasado mal a veces, ¿o no? Sí, ya no, sí. A veces has venido aquí en condiciones regulares, ¿no? Sí. Pero ahora ya no. Ya no. Se te ve muy bien, ¿por qué? Porque me ha dado un cambio. ¿Por qué? Por el libro. ¿Qué te ha traído el libro de bueno? El libro de bueno me ha traído, bueno, de bueno me ha traído porque me he dado cuenta que la gente me quiere muchísimo, los libros se han vendido muchísimo, ya están en... En la quinta edición. No, están en Miami ya. Ah. En vez de una lista caí, ¿no? Están en Miami. Están en Miami ya. Sí. ¿Pero tú has trabajado muchas veces en Miami? No, solamente trabajé con Susana Jiménez en Argentina. ¿Tú conoces a Susana Jiménez? Mi amor, yo te lo dije la otra vez. Ah, sí, me lo dijiste. En el 98. Me encanta Susana Jiménez a mí. Pero es un travesti. No, hombre, no, hija. Estas pedazas, coño. No, hombre, pero es una grandísima estrellada. Sí, mi amor, pero la que te ha tirado como el chico, te ha tirado. ¿Tú te has retocado algo? No. ¿No? ¿Estás así con 54 años? Con 54 años. Solamente tengo pelados los labios, no me los quito porque no los quiero. ¿Y por qué no? Bueno, y los pechos, ¿no? Y los pechos, sí. Lo pecho que 25 veces que me lo ha pagado televisión. ¿25 veces te operaste los pechos? Sí, yo tenía enfermedad que cuando salía una marca nueva de pecho, la quería. Y me la ponía. ¿25 veces? Sí, 25. Hay gente que se pone dos melocotones aquí en la cara y yo no, la he agarrado meloto que nunca. Es mía. Oye, ¿y el tiburón sigue estando en su sitio? El tiburón está en su sitio porque para tener, con perdón, una figa, ¿me entiendes? Sí. Para ser una mujer verdadera. Claro. Y entonces yo lo que me pongo, timopero, lo que me van a poner es un calcetín. Cristina, este libro te ha costado mucho escribirlo porque cuentas cosas que nunca te habías atrevido a contar en televisión. Pues sí, sí, la verdad, bueno, ha tardado ocho años. ¿Ocho años has tardado? Ocho años. Yo, la verdad, que yo no soy la que lo ha escuchado por el libro, me lo escribió Valeria. Se presentó, era una chica superfan. Entonces cuando me vio que yo conté algunas cosas, se le cayó la lágrima y me dijo, Cristina, te voy a escribir un libro. Lo más duro que has contado en el libro, Cristina. Lo más duro que he contado en el libro es lo que pasé de cuando era pequeña. Que hablas de maltratos de tu madre. Sí. Me estará viendo, pero que se aguante. Porque cuando me ha faltado, más si era cuando tenía 12 o 13 años. Ahora que tengo 54 años, tengo mi caso, retengo todo, para que la quede. ¿Pero que generarán maltratos continuados, puntuales? Continuados, continuados. Yo no sé si somos seis hermanos y a las únicas personas que no podía ver eran mi hermana, la mayor y a mí. Porque somos el reflejo de mi padre. Porque es que mi madre tenía un novio que decía, erricita, un enano. Entonces mi abuelo, que padre escase, no lo quería. Entonces mi padre vino de las pujadas de Granada, un pedazo de hombre guapísimo, que esclavaba a mí. Entonces mi madre, por despecho, despecho, a los seis meses se casó con mi padre. Sin quererlo. ¿Y te echó de casa o te fuiste tú? No, con 13 años me echó de casa. Desde el colegio me fui a la casa de mi hija de Isabel. Y de ahí me fui a Marbella. Y con 28 años me vine a Madrid. ¿Y con 13 años qué hacías en Marbella? En Marbella conocí una familia multimillonaria, que son los Pepes, los Romeros de Marbella. Entonces yo iba al campo, le ayudaba a comer a las vacas, todas esas cosas. Hasta que ya me viene para Madrid, por una canción que el 200 sacó a Alaska, a quién le importa lo que yo diga, lo que yo haga. Yo soy así, así seguiré y así seguiré. ¿Y ha seguido teniendo contacto con esa familia? Sí, sí, el hombre Pepe que me llamaba, yo tenía un hijo que era gay, sigue teniéndolo, Alfonso, Miguel, que suena gay. Entonces pues claro, yo estaba siempre con ellos, hablando, me trataban como el niño más pequeño, porque ellos tenían 20 y tantos años, yo tenía 13 añitos, entonces mira, el niño de la casa. ¿Y con tu familia has tenido más contacto? Porque claro, tú te haces muy famosa aquí en España, y en ese momento tu familia intenta ponerse en contacto contigo para decir, oye, mira, qué bien te va, voy a aprovecharme de ti. No, si quiero que te diga la verdad, mi familia sabe vergüenza de mí. ¿Con los hermanos todos? Aunque sigo, hasta mi hermano. Bueno, mira, yo jamás, en 20 años que llevo en Madrid, bueno, llevo un poquito más, los 20 años que llevo en el Mississippi, de cuando empecé en el Mississippi, mi madre no me llamó por teléfono ninguna vez, siempre la he llamado yo, y cada vez que me llamo es para insultarme, porque hablo más en televisión, que si, 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 lo otro, y nada más. Eso es un papel que yo hago, como el que hace cualquiera, ¿entiendes? Eso es como, si me chincha, pues yo le contesto. Y hay una parte del libro que hablas de la etapa de la prostitución. Vamos a recortar algunas, te importa, no, pero estás aquí introduciendo muy bien los temas, ¿eh? Porque vamos a recuperar algunos de los extractos del libro más complicados. Gracias. A casas de clientes nunca he ido, cuando me lo ofrecían me negaba. Solo fui una vez a casa de un cliente, en La Moraleja, que es muy conocido de la política. Yo me di cuenta que era famoso porque tenía fotos con el rey. El primer famoso con el que yo me acosté, siendo prostituta, fue con MM. Nos fuimos a mi casa y se puso hasta el culo de coca. Otro que es bastante conocido y que se acostó conmigo cuando aún no era famosa, fue JB. Todas empezaron a gritar su nombre, como locas. Tú relatas esta etapa de la prostitución como una etapa feliz. Sí. ¿Feliz por que podías escoger a los clientes o feliz por qué, realmente? Feliz porque en primer lugar era un bellezón. Es verdad. Era un pedo por aquel lado. Pero podía ser una prostituta feliz o una enfermera feliz. No, no, no. Era feliz porque me venían los tíos y me decían, pero chiquillos, tú con ese cuerpo. Entonces me cantó real y yo le bailaba. Era así que yo tenía cantando. Entonces me decía, el tío, monta. Le digo, si no te hizo el precio, déme la agua. Te doy lo que quiera. ¿Cuánto llegaste a cobrar? El precio más caro que ha llegado. Tres millones. ¿Tres millones? ¿Por una noche? No, no. ¿Es media hora? ¿Es una noche? Yo voy a aguantar. ¿Es dos millones por media hora? No. ¿Sabes lo que pasa? Es que había clientes que se veían conmigo que les gustaban el tiro. Sí. Entonces me ponían las borras de una vez y otra para él. Y yo como bien, yo con lo que hacía, la soplaba. Pero yo tenía las luces de estas lilas así, encendía la luz, terminaba setemulamul. Digo, cariño, otras cemil. ¿Qué salía? Con un millón. Pero es verdad que tú eras, en esa época, eras una mujer muy perseguida por los paparazzi. Sí, porque nos costaba, que tenías relaciones con hombres muy importantes. ¿Dónde, por ejemplo, has dicho en la moraleja, pero a mí me contaste de uno, que por supuesto no voy a dar el nombre, que es verdad. ¿Y dónde te veías con él? Es en medida que venía al Prager del Oeste con un coche blindado, oscuro, y entonces me lo hacía con él en el Hotel Rich. ¿En el Rich? Sí. ¿Y entraba por detrás? No, no, es mejor, se olvida por detrás. Ahí está, volviendo. Es el rol de la recepción, pedía la llave y decía, oye, ven, aquí subimos. Quiero saber qué hacía este tío para entrar en el hotel o te decía, entra tú primero, entro yo luego, ¿qué hacía? No, ahí no era la razón. Entraba el primero y luego estaba yo. Oye, Benino, ¿y nunca tuviste miedo de que alguien te pegara una paliza, te hiciera algo malo? No, no, te voy a contar una historia. Yo estaba trabajando en el Prager del Oeste y llegó un tío que se ve que trabajaba con un multimillonario, un tío que quería mucho poder en España. Entonces me dijo que me quería poner en mi casa un microchip para grabarme los hombres tan importantes. Me daba 20 millones, pero me tenía que ir de España. Y yo llamé a mi madre y me dijeron, te ocurra, te ocurra, tanto cosas como esas muchas. Pero quería grabar las relaciones que tenías con los famosos para luego, ¿qué? ¿Para luego sacarlo? Para luego venderlas y sacar dinero. Para hacer chantaje. Para hacer chantaje, sí. Hoy en día tienes mucho dinero, porque has tenido que ganar muchísimo dinero, Cristina. ¿Tú te podrías retirar ahora mismo sin trabajar? Yo siempre me voy a retirar porque en primer lugar, yo, bueno, no quiero decirlo, pero que me puedo retirar cuando quiera porque cada vez tengo mi casa en Cusco, no le debo a nadie nada, yo me vine a Madrid con lo opuesto y a nadie le debo nada, ni un céntimo, a nadie, a nadie, todo me lo he ganado yo de prostituta y en televisión. ¿Pero ya tienes ahorrado? ¿Tienes dinero ahorrado? ¿Qué? ¿Yo? ¿Tengo dinero ahorrado? Eso ve a pasar palabras. Pero con el que estuviste, con el que estuvo casado... ¿Puedo preguntarle? Gracias. ¿Los contaste que pasaste una época muy mala que te arruinó un novio que tuviste? Bueno, arruinarme no, me quedó 60.000 euros. Sí, el rumano. ¿Me entiendes, hermano? Pero fue porque yo soy tan inocente, bueno, hace poco me robaron 800 euros. Por eso soy tan inocente que me trajo de la mesita de noche. Y claro, yo me he quedado un poquito dormida y me lo quitan. ¿Pero sigues ejerciendo la prostitución todavía? ¿Yo? ¿De la edad de 26 me he quitado el bebé en la barra? ¿Quién te lo quitó? ¿Quién te quitó los 800 euros? ¿Una pareja? ¿Un chico? No, un chico. Oye, y una cosa que a mí me impresionó mucho cuando lo contaste, lo mal que lo pasaste en la cárcel, que te violó allí todo Dios. Pues eso no se puede contar más porque instituciones penitenciarias se pueden contar con Telecinco para que se hablara más de ese tema. Ah, no se puede hablar. No. Y Cristina, una pregunta. Cuando tú tienes relaciones con esa gente tan famosa, tan conocida, futbolistas, que das iniciales... Tenemos, tenemos, hombre, tenemos un vídeo de futbolistas. Pero en ese momento... ¿Te importa que lo pongamos? Vale, y ahora pregunto. Sí, has visto, pobrecito. Oye, Cristina, Kiko tiene como tres orzuelos en el ojo. Pero se ha querido quedar para hacer la entrevista contigo porque no se quiere. Se ha cogido la mosca, la revienta y se la pasa y se le quita. Sí, bueno, se me cae el ojo. Y ya se te desaparecen el ojo y los ojos. Y vengo con el ojo en una carretilla. Y una cosa desaparece el ojo. Y dice la otra, ¿eso es verdad? Pero bueno, Lidia, luego dice la que hago yo que no te hacía nada. Pero bueno, lo ha dicho como diciendo, yo lo he hecho, yo lo recomiendo. No, no, yo no lo he hecho. En Andalucía, en mi tierra, las mujeres ya antiguas de la época de mi madre, cuando les traen un anzuelo o un consuelo, cogen una mosca, la mata, que suelta, ¿te lo da? Que no, que no, que no lo haga nadie. Y escucha una cosa, veneno. Veneno y a lo mejor también hay mucha gente que dice que con un poquito de pis se le iría. No, me da la mosca. Dicen con una llave hueca. Con un anillo, dándole así. ¿Quieres un poquito de pis? Oye, ya sé por qué te llaman veneno. Dime de quién, dime de quién. Que a lo mejor un poquito de pis. Pero que de quién. No lo sé, ¿alguien tiene pis? Pues a mi Kiko me enseñó un truco para quitar verrugas, ¿eh? Y me cayó. Que me lo enseñó mi tía encarna. Tenía una verruga aquí, cuando presentaba él. Y le digo, todas las mañanas en ayunas, el que tenga una verruga y esto funciona. Todas las mañanas en ayunas te chupas la verruga. A los 20 o a los 30 días se cae sola. Es cierto, a mí me cayó. No, oye, Kiko, una llave hueca, o sea, de esas viejas huecas, te la pasas por aquí así y se te va el orzuelo. ¿Sin hora de dar por nada? No, 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 te lo digo en serio. Vamos a conocer a algunos de los futbolistas con los que ha estado Cristina Lavenino. En la primera planta de la Yoyeslava me encontré con dos muchachos, un moreno y otro rubio. Yo como no sabía nada de futbolistas, no sabía que eran famosos. Los dos me miraban y me sonreían. El rubio me dijo, yo soy del Real Madrid. Él se me acercaba todo el rato y me decía que estaba muy buena. Empezó a tocarme las tetas y a mí me dio morbo, así que me enrollé con él. Todos los futbolistas siempre me decían que qué hacía con mi novio, que era muy feo que me fuera con uno de ellos. Me lié con varios de ellos, pero recuerdo especialmente a FH, que me lo llevé a mi casa a hacer el amor. O sea que tenías mucho éxito entre los futbolistas. ¿De qué jugaba el rubio? No, no, no pongamos... Usted no sabe de futbol, coño. Yo de futbol no entiendo, pero sé de cómo me jugaba. Lo que pasa es que yo estaba bailando en la discoteca, yo y en Lava. Entonces en aquella época me seguía Carlos Fernando muchísimo. Sí, sí. Lo tenía como una rapa. Entonces claro, yo no entendía de futbol. Veo un tío de dos metros, moreno, peleando conmigo. Enciende el tele, he visto, y yo usando la luz, me hago con perdón de la palabra, el coño de Piazo Fernando. Y entonces me dijo, qué guapa eres. Y ahí pasó lo que pasó. ¿Y en los baños era yo? No, en los baños era yo, era el sargento del italiano, que nos dejaban paz. Ah, que le fuiste infiel al italiano. Pues no. Pero Cristina, lógicamente... ¿Tú no crees en la fidelidad? ¿Qué? Yo le pongo los cuentos a todos los que tengo. ¿He tenido? A mí cuando me gusta un tío, me lo odio. Tú para mí, para mí. ¿En el amor eterno tú no crees? No. ¿Por qué? Pues es como la falsa moneda. Pero tú te has enamorado. Yo nunca. ¿Nunca te has enamorado? No. Yo lo que tengo ha sido obsesión. Enamorada nunca. Tú eres muy fogosa, ¿no? Calentorra. Sí. Sí, sí. Es que te has puesto de un fino... Te has puesto de un fino. ¿Qué ves en la gallina? En la cama, en la cama. Tú eres muy calentorra. Pues si llegué, la verdad, cuando estuve con un tío que me gusta, por el que los otros días estuve en Barcelona, me llevé un catarán guapísimo, a rabiar, y la verdad que... No digo... Fueron cuatro, no sé qué, pero fueron cuatro. ¿Cuatro polvos? ¿Y cuá... ¿Cuál es tu récord de polvos en una noche? Pues si quieres que te diga la verdad, yo... Uno. Pero sin parar. Pero los tíos... Sí. Hasta ocho. Ah, ocho tíos con un polvo por cabeza. ¿Te has llegado a enamorar de algún cliente? No. O sea, no, enamorarnos... Eh... Ocho, ¿eh? Ocho. En Miami eso es muchísimo, ¿no? Cristina, tenemos que decir perdidos 27.000 euros. Cristina, tenemos que decir que tu libro se llama Ni puta ni santa. Sí. Ni puta ni santa, que ya va por la quinta edición. La tercera. La tercera edición, que ya está en Miami, ¿verdad? Sí. Y que has venido muy feliz, cosa que nos encanta. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelvo? Cuando queráis. Ya no puedo, Fran. Te tienes que hacer un polígrafo. No, es que mañana me voy a... Esta noche, no, hoy, me voy a Málaga. ¿A qué? A la discoteca. Jorge. Para que me voy a procesar el libro y me voy a cantar. Jorge, un... Sí, sí. ¿Has vuelto a tu pueblo, a Adra? No, no he vuelto y no vuelvo nunca. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Si ahí fui la persona más infeliz de mi vida. Bueno, tenemos que... ¿Cómo se llama la...